Hola chicos, hoy día les vamos a enseñar cómo practicar para un torneo o simplemente cómo bajar sus tiempos dependiendo, no necesariamente de cuánto promedien, sino de cuáles son los problemas que identifiquen a la hora de resolver. Y empezamos ya. Lo que yo aconsejaría para eso es que recién están aprendiendo los métodos, tanto el avanzado como el intermedio, o si estás aprendiendo RUT también muy importante, es que se aseguren de conocer bien los algoritmos que aprenden. Por ejemplo, si yo aprendo a hacer una OSUNE, que es este caso de acá, hay mucha gente que lo que hace es así, RU gira de nuevo con el dedo índice y lo regresa, en cambio, lo que normalmente hacen los algoritmos es hacer un finger trick que haga que lo ejecuten lo más rápido posible, por ejemplo este acá, y hacen U2 con la mano izquierda y ya lo tienen armado. Acá ahora vamos a ejecutar una G y vamos a hacerla de una manera. Ese algoritmo, esa forma de ejecutar el algoritmo que acabamos de ver puede ser cómodo para algunas personas, pero no para todas, entonces también busquen un algoritmo que se acomode a su forma de girar el cubo. Por ejemplo, a mí me gusta ese ahí. Así. Pero a nuestro amigo que ha venido le gusta hacerlo de otra manera, así que siempre busquen el algoritmo que les quede mejor. Ahora, muchas veces nosotros nos trabamos en una parte de un sol, o no sabemos qué hemos hecho mal, o simplemente nuestros tiempos ya no bajan como antes, aunque ya hayamos aprendido todos los pasos del método, entonces lo que aconsejo es que se graben cada uno y que vean ustedes mismos cuáles son los errores que cometen durante un sol. Por ejemplo, pueden ser errores como que hacen muchas pausas y que ustedes, la verdad, uno no se da cuenta cuántas pausas hace porque cree que cada pausa que hace mientras ejecuta algún algoritmo está justificada por el mismo hecho de ejecutar el algoritmo, lo cual no es cierto. Segundo, puede ser que los algoritmos que usan no son muy efectivos, tienen muchos movimientos, o simplemente sus dedos no se acomodan a ese algoritmo, entonces busquen un nuevo que se acomode a su forma de girar el cubo. Puede haber momentos donde ven estas dos piezas y creen que es una U, pero en realidad es la otra, entonces esos son errores de algoritmo equivocado, o uno de los más comunes es cuando ven un bloque y creen que es una A, pero también puede ser una B chica. Entonces esos errores también hay que corregirlos y a veces uno se da cuenta por qué los comete, pero normalmente son porque no tienen la capacidad o no saben cómo reconocer cada algoritmo desde los distintos lados de la capa de arriba. Y el último error, que es uno de los más comunes cuando uno empieza y a veces también cuando ya es avanzado, es mirar el timer cuando está resolviendo. Uno siempre tiene que estar concentrado en lo que está haciendo, si miramos el tiempo que hagamos y de ahí volvemos a mirar el cubo, perdemos máximo dos segundos y mínimo uno, que en realidad puede ser la diferencia entre tu PB y no tener tu récord en casa. Si el error que ven que cometen después de haberse grabado es cometer demasiadas pausas mientras realizan un sol, puede ser que la primera causa es que no hayan planeado correctamente su cruz, su primer par o lo que hayan planeado durante la inspección. Por ejemplo acá yo voy a prender mi cruz completamente, acá tengo estas piezas de acá, la roja, entonces muevo la roja, pongo la azul naranja, muevo. Y ahora he cometido una pausa, ¿por qué? Porque no planeé mi primer par. Bueno, voy a resolver este acá. Y como ven estoy cometiendo muchas pausas. Ese ha sido un sol de ejemplo. Y los errores que he cometido es que básicamente yo sí tenía una idea de cómo resolver cada par de F2L que se me iba presentando, pero como no tenía claro el finger trick ni el algoritmo para resolverlo, no podía ejecutarlo apenas lo veía. Entonces el consejo vendría a ser que mientras van practicando sus pares de F2L, su cruz y su primer par, se aseguren de que conozcan el algoritmo más eficiente para resolver cada par de F2L. Por ejemplo, si yo tengo este acá, entonces cuando tienes buen look ahead, significa que tienes una manera de resolver este par en la parte de atrás, ya sea rotando o no, pero ya la tienes segura. En cambio, si no la tengo segura, lo que vamos a hacer es estar rotando, rotando, ahí lo voy a dividir. Van a hacer muchos de este tipo de errores para terminar con el mismo resultado que es resolver el par. Si tu problema es que te trabas mucho, no necesariamente cometes pausas, sino que te trabas al momento de ejecutar algoritmos, en especial los de la última capa, entonces lo que tienes que asegurarte es que el finger trick que estés utilizando sea el correcto para tu forma de girar el cubo y para tu cubo. Por ejemplo, si tienes un cubo que no corta esquinas, obviamente te vas a trabar. Por ejemplo, acá tenemos una permutación tipo U, y si tu finger trick no es el correcto o si te traba mucho, puede verse algo así. Hasta te puedes equivocar. En cambio, entonces lo que tienes que hacer es agarrar el algoritmo que no te salga de la manera correcta y empezar a practicarlo una y otra vez hasta que lo puedas hacer de una manera fluida. Por ejemplo, acá tenemos otra. Ahí me he trabado porque no le he practicado mucho, pero una vez mientras lo voy practicando, ya me empieza a salir más fluido. Entonces hasta que no les salga fluido, no dejen de practicar ese algoritmo. Es famelo, por decirlo de alguna manera. Igualito como vendría a ser como esta J. Ahí ven que me estoy trabando. Uy, ese es Cornet Twist. Entonces ya después de practicarlo mucho, ya me sale más fluido. Ahí está. Esa última se vio muy fluida porque ya llevaba varios intentos de practicar el algoritmo. Y el último consejo que quiero darle es cuando se van a preparar una competencia, lo que uno normalmente hace es realizar un montón de sol, hacer scrambles y resolver el cubo y nada más. Pero si se están preparando por una competencia y encima esta competencia es importante para ustedes, lo que yo les recomiendo es que hagan una media, pero del ABG de la categoría que estén practicando, por ejemplo. Si voy a practicar 3x3, lo que hago es una media de ABG de 5. Si lo que voy a practicar es blind, entonces lo que hago es practicar medias de 3 sol de blind. Y así sucesivamente con todas las categorías que practiquen. Este consejo fue ideado, o por lo menos yo lo he encontrado, del Speed Cuber famoso de Kian Mansur de Canadá, actualmente top 3 en lo que es OH, donde él explica que básicamente es mejor practicar de esta manera haciendo medias sobre las medias para que uno se acostumbre en lo que es el ambiente de competición y la idea de que el ABG se acaba con 5 sols y que no estés pensando que en tu casa puedes hacer 1000 sols y promediar 10 segundos y en los torneos haces 12. Tengo mi ABG de 5. Lo apunto en mi lista de ABGs 12.42 Y ya simplemente borro otra vez todos los sols Y sigo con la media de los ABGs O sea, hago 5 ABGs más y saco otra vez la media Y así es como practicas la mentalizarte en simplemente 5 sols Son las que importan en un ABG de torneo Y bueno, Speed Cuber, eso ha sido todo por el video de hoy Si les ha gustado este video, por favor, dejen su like Acá les vamos a recomendar dos videos y apenas tengamos el video de cómo practicar por una competencia lo vamos a dejar en la descripción Eso es todo por hoy, nos vemos Chao Chao